Quiero empezar agradeciendo a Perumín y al Instituto por invitarme a compartir unas ideas. Ideas que además están perfectamente alineadas con lo que hemos venido escuchando a lo largo de esta mañana. Yo le quiero dar un giro distinto a la presentación, aunque las ideas son en esencia lo mismo. Siguiente, por favor. Quiero empezar hablando del virus de la pandemia, no solo porque es importante, sino porque a partir de ahí quiero configurar cuál debe ser la estrategia con la minería. Hay que entender que este virus ha generado una altísima mortalidad en el país dado el contagio que hemos tenido y desgraciadamente no hemos avanzado con el proceso de vacunación a la velocidad de otros países. Pero utilizando este símil, quiero ver a la minería como nuestro paciente cero. Es decir, nuestro paciente que va a contagiar no de mortalidad, sino de prosperidad a toda la economía. Y hay un rol muy importante del Estado en lo que facilitar el contagio. Cuando hablamos en términos negativos del virus que afecta la mortalidad, hay que aislar y hay que vacunar. Cuando hablamos del virus de la prosperidad, hay que facilitar el contagio y hay que evitar las vacunas. Luego hay que ver el impacto en la propagación de esta prosperidad y cuáles son los canales. Finalmente, los virus tienen mutaciones y en este caso concreto es la innovación que se genera. Y finalmente, cuál es el potencial de largo plazo con este contagio de prosperidad. Siguiente, por favor. Empecemos pues con el virus. El 6 de marzo del 2020 se reportó nuestro primer paciente de COVID-19. COVID-19 en el Perú. Arribó el 26 de febrero. Nos dimos cuenta muy tarde y como él, llegaron muchos más. Y el proceso de contagio avanzó muy rápido a lo largo de los siguientes meses, con altísima mortalidad. Siguiente. A la fecha tenemos más de dos millones de personas contagiadas en nuestro país. Hemos pasado por dos olas y se especula que puede existir una tercera ola con una variante delta mucho más peligrosa. Siguiente. Hubo una respuesta muy rápida. Aquí vemos el índice de severidad en línea roja para el Perú comparado con otros países de la región. Fue extremadamente severo. En el lado derecho vemos los datos de movilidad de Google, pero básicamente acá estamos hablando de la economía formal de nuestro país, porque como en muchas de las políticas públicas, la parte formal obedece las reglas. La parte informal no obedece las reglas, pero el Estado no le presta la atención debida. Y entonces, siguiente, por favor. Tenemos malas políticas públicas que facilitan este contagio del virus que genera mortalidad. Siguiente. Y a la fecha, pues, lo que tenemos es el primer lugar en el mundo de personas fallecidas por millón de habitantes. Y si vemos el año 2020 y nos comparamos con países de la región, hemos tenido, gracias a estas malas políticas sanitarias y malas políticas económicas, hemos tenido la tasa de mortalidad más alta de la región y del mundo y una de las caídas más graves del producto. Más del 11 por ciento, el promedio en la región ha sido de 11 por ciento, perdón, de 7 por ciento de caída frente al 11 por ciento de caída del PED. Siguiente. Y en el proceso de vacunación también vamos a la saga en la región y en el mundo. Estamos a la fecha con 24 por ciento de vacunación. Siguiente, por favor. Entonces, veamos, como les decía al inicio, el símil de esto con la minería y veamos la minería como paciente cero. Y en esta primera lámina podemos ver el alto potencial minero del país. Estamos en el primer cuartil en términos de competitividad en potencial minero en el mundo. Con tarifas de electricidad, la minería es intensiva en electricidad, bastante razonable si nos comparamos con la región. Siguiente. Estas son cifras que ya todos ustedes conocen muy bien en términos de producción y reservas. Estamos liderando los rankings en el mundo en distintos metales, plata, cobre, zinc, estaño, plomo y oro. Siguiente. Por el lado de la demanda tenemos una muy buena coyuntura. Ha habido un rebote importante en precios. Hemos escuchado cómo el cambio tecnológico está dirigiendo mayor demanda en determinados productos mineros. El primer cambio estructural lo tuvimos con la fase de globalización de la economía china y una vez que pasó el nivel crítico de autosuficiencia a demandar minerales, tuvimos el primer salto estructural. Eso fue a inicios de la década pasada. En este proceso de recuperación de la economía mundial hemos visto también un fuerte incremento en precios de materias primas en general. Siguiente. Y las perspectivas son bastante buenas para cerrar la brecha de la demanda de cobre calculada al dos mil treinta y uno. Los próximos diez años necesitamos noventa y un mil millones de dólares de inversión. En el caso del níquel, cuarenta y un mil millones de dólares. Siguiente. Entonces, tenemos un enorme potencial. Tenemos un paciente cero con un enorme potencial de contagio. Pero, ¿cuál ha sido el rol del Estado en términos de aislamiento y vacunación de este virus de prosperidad? Lo han señalado de manera indirecta a lo largo de las tres charlas de la mañana. No tenemos estrategia. Hay políticas, hay directivas. No hay estrategia que vea la minería como motor de desarrollo de nuestro país. Singapur tiene una estrategia basada en temas logísticos. Noruega lo tiene con el tema de hidrocarburos. Australia lo tiene en el tema de minería. Canadá lo acabamos de ver. Centrado también en el tema de minería. Siguiente, por favor. Y en la región tenemos ejemplos de países que han basado estrategias de desarrollo en temas concretos. Panamá, igual, el tema logístico. Chile, minería. República Dominicana en el turismo. Botswana en África, basado en minería. Y en Perú tenemos evidentemente un paciente cero que puede contagiar de prosperidad a nuestro país y no lo estamos haciendo. Siguiente. Aquí viene una de las primeras vacunas muy fuertes que tenemos. Permisología. Total de 11 años para sacar un proyecto. Y ahí estamos en el tercer cuartil en el mundo. Aquí empezamos a vacunar a nuestra economía de la prosperidad con una permisología excesiva. Siguiente. Otra de las vacunas fundamentales son los desafíos sociales. Y aquí estamos en el cuarto cuartil. Y ya lo han resaltado a lo largo de toda la mañana. Esto es esencial. No en un país en desarrollo como Perú. Es esencial en Canadá. Y tenemos que abordarlo esto con medidas concretas. Y aquí el rol del Estado es fundamental. Aquí el sector privado no puede reemplazar. Puede cooperar con el Estado. Y hay experiencias muy positivas de transferir recursos públicos a las comunidades, a la sociedad civil, para que ejecute obras en vez de que sea el alcalde o la autoridad sectorial la que ejecuta las obras. Y como repito, hemos tenido experiencias muy positivas. Hay cosas que no han caminado tan bien, como obras por impuesto, con algunos casos muy exitosos. Obras por impuesto nace de la actuación de Cerro Verde cuando tuvo su conflicto con la región de Arequipa. Y es un instrumento muy valioso que tiene que ir afinándose conforme este virus de la ineficiencia va mutando en el tiempo. Siguiente, por favor. Ahora veamos el impacto de propagación que tiene la minería a pesar de este rol del Estado en aislar y en vacunar de prosperidad a nuestro país. Siguiente. Fíjense, en términos de recursos fiscales generados desde el año 2000 a la fecha, tenemos 127 mil millones de soles. Esto está concentrado en, siguiente por favor. En un tercio de nuestras regiones que han recibido 66 mil millones de soles. Y uno puede identificar estas regiones claramente y preguntarse dónde ha ido este dinero, dónde están las obras que han cambiado el bienestar y la calidad de vida de estas regiones. Entonces, en términos impositivos tenemos recursos. El problema es cómo los gastamos, cómo los ejecutamos. Siguiente. En términos del canal privado, también la minería ha tenido un rol muy importante. Concentrados en sector transporte, metal mecánica y químicos. Que son sectores con un ratio capital-trabajo bastante más favorable al trabajo que en el caso de la minería. Es decir, por cada dólar de capital tenemos más empleo en estos sectores que en la minería que es intensiva en capital. Pero en vez de tener un 4.1% de nuestro PBI en compras a proveedores mineros, deberíamos acercarnos a lo que tiene Chile y eventualmente trabajar hacia lo que tiene Australia, que es un 12%. Siguiente. Y lo que ha sido notable es que estas empresas peruanas, en base a productividad y a ser competitivas en una industria como la minera, es que han logrado exportar. Y vemos cómo en pocos años han pasado a multiplicar por 5 el volumen de sus exportaciones. Siguiente. Otro dato interesante que tenemos es la creación de nuevas empresas. Empresas que tienen menos de 20 años son dos tercios del total de empresas que son proveedores de minería. Y lo más importante en esta nueva generación empresarial es que está concentrado en pequeña y microempresa. Donde el ratio de capital-trabajo es mucho más favorable al trabajo que en el caso de la gran empresa. Siguiente. Entonces, hemos visto el potencial de propagación, más que el potencial, la realidad de propagación que tenemos en nuestro país, gracias a este paciente cero de minería que, como hemos visto, tiene un altísimo potencial de contagio. Vamos a entrar ahora al tema de la mutación. Siguiente, por favor. Esto es histórico, esto es conocido. La revolución industrial en el siglo XVIII empieza en la minería. La primera máquina de vapor se fabrica para sacar agua de una mina de carbón. Y a partir de ahí existe una serie de réplicas de distintas aplicaciones de este cambio tecnológico que vimos en el siglo XVIII. Siguiente. Y lo que hemos visto con nuestros proveedores mineros en partes básicas de construcción, maquinaria, equipo, es un despliegue muy interesante. Pero también estamos viendo una nueva generación de innovación tecnológica. Siguiente, por favor. Y aquí, simplemente para dar unos pocos ejemplos de innovación digital en resolver problemas muy concretos, y no de empresas limeñas, sino de empresas a lo largo de todas las regiones de nuestro país. Siguiente. Vamos a ver ahora, en términos de potencialidad, si permitimos que este paciente cero, este sector tan potente para contagiar de productividad a nuestro país, logra extender a lo largo y ancho del país todos sus proyectos. Lo que tenemos son 56 mil millones de dólares de proyectos mineros. Casi la mitad está concentrado en la zona sur del país, que es una zona con alta conflictividad social. Las compras del sector minero a los proveedores nacionales tienen en estos años un promedio de 10 mil millones de dólares. Si desarrollamos todos estos proyectos, vamos a llegar a cerca de 24 mil millones de dólares anuales de demanda de productos y servicios a proveedores mineros. Básicamente estamos multiplicando por 2.4 la capacidad de generación de empleo sin hacer nada más. Si tenemos un plan de desarrollo de manufactura, de servicios para proveedores mineros, esto puede ser muchísimo más importante. Siguiente, por favor. En términos de contribución de recursos fiscales, esto es todavía más potente. Lo que tenemos en los últimos años son un promedio de 7 mil millones de soles anuales. Para el 2031 podemos tener cerca de 25 mil millones de soles anuales. Buena parte de esto va a las regiones. El tema entonces es cómo somos mucho más eficientes para poder ejecutar estos inmensos recursos que tendría el país. Siguiente. Y cuando uno ve los corredores económicos territoriales que tenemos en el país que integran zonas económicas, tenemos 22 corredores perfectamente identificados por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Siguiente, por favor. Si nos concentramos en la zona sur del país, tenemos seis grandes corredores económicos. Tenemos 60 mil millones de soles de inversión en proyectos tanto privados, fundamentalmente mineros, pero también de infraestructura pública, de energía, APPs, temas agrícolas, que pueden cambiarle la vida a más de 5 millones de peruanos que viven en la región sur del país. Siguiente. Siguiente. ¿Cómo podemos alcanzar los niveles de ingreso per cápita que tiene Panamá, que ya superó a Chile en términos de PBI per cápita en la región? Y con eso concluyo la presentación. De nuevo, muchísimas gracias por invitarme a compartir algunas reflexiones sobre el potencial de desarrollo minero en el país.